En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores auriculares gaming baratos de 2024. Están ordenados del más barato al más caro a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no voy a decir el precio exacto de ninguno. Para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los auriculares gaming que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto están los Logitech G435, unos auriculares con una calidad precio sorprendente, básicamente porque consiguen ser inalámbricos por el precio de unos auriculares de gama baja, algo bastante raro de ver, y los incluyo básicamente por eso. No soy muy fan de este modelo, pero al dar la oportunidad de tener unos auriculares inalámbricos a las personas con un presupuesto más bajo, me parece que son dignos de estar aquí, además de que cada vez están más baratos por lo que su calidad precio aún ha mejorado más respecto a vídeos anteriores en los que también los he recomendado. Los materiales de construcción y acabados son aceptables, no se sienten ni se ven para nada premium, pero bueno, es entendible ya que por este precio tener unos auriculares inalámbricos implica recortar en aspectos como este. Están disponibles en tres colores diferentes, que vienen a ser negro, blanco y azul, y azul y rosa. Estos últimos, excesivamente llamativos, por cierto. Calidad de sonido, pues qué voy a decir, quizás ligeramente peor respecto al resto de auriculares del vídeo. Calidad decente y suficiente para cualquier jugador no profesional, e incluso quizás muchos de vosotros ni notéis la diferencia entre la calidad de estos y otros de los incluidos en el vídeo. Además, son compatibles con Dolby Atmos y Windows Sonic. Estos podrían ser perfectamente los auriculares más cómodos del vídeo, pero lamentablemente no lo son. La diadema sí que es la más cómoda de todos los que vamos a ver, pero las almohadillas no. Podrían ser algo más acolchadas, aunque los haría más calurosos, pero al no tener una gran calidad de acabados, pues no ha sido posible. Se pueden conectar inalámbricamente tanto con el receptor USB como por Bluetooth. Son compatibles con todas las plataformas excepto Xbox y su duración de baterías de hasta 18 horas. El micrófono, si bien nos va a servir para los chats de voz perfectamente, tampoco es que tenga la mejor calidad del vídeo. Como puedes ver, se recorta de todos los sitios posibles para poder tener unos auriculares Bluetooth por este precio. Mi conclusión, creo que es predecible. Si buscas sí o sí unos auriculares gaming inalámbricos y quieres gastar lo mínimo posible, adelante. Estos son la única opción viable del mercado para mí y calidad-precio, a mi parecer, son geniales. En el cuarto puesto están los SteelSeries Arctis Nova 1. Otra de las opciones más asequibles del vídeo y para su precio de verdad que me parecen realmente increíbles. Junto al primer puesto, para mí, los que mejor calidad-precio tienen de todo el vídeo. Claramente ahora ya sí que sí, son unos auriculares alámbricos, que es lo normal en estos rangos de precio. Algo que para mí no es un problema, a pesar de que los inalámbricos siempre son más cómodos. Además, el hecho de que sean alámbricos los hace compatibles con todas las plataformas, por lo que es un punto bastante positivo. Su diseño me parece bastante bueno. No es mi favorito del vídeo, ni mucho menos, pero creo que están bastante bien. Además, son bastante cómodos. Vamos a tener algún que otro auricular algo más cómodo a lo largo del vídeo, pero están bastante bien. Por cierto, los tenemos disponibles en blanco y en negro, un punto bastante importante para todos aquellos que os preocupe la estética de vuestro setup. En cuanto a la calidad de sonido, para ser unos auriculares gaming y más en este rango de precio, creo que cumplen de sobra. Como siempre, no puedo transmitiros de ninguna manera la calidad, pero puedo decir que por este rango de precio son unos de los que mejor calidad de sonido tienen. Por último, el micrófono, que cuenta con cancelación de ruido y me parece más que suficiente para chats de voz y Discord. Está bastante bien. Mi conclusión es que si buscas unos auriculares gaming baratos, con buena calidad de sonido y micrófono, y no te importa que sean alámbricos, esta es la mejor opción a día de hoy en mi opinión. Me encantan. En el tercer puesto están los Razer Black Shark V2X, una opción calidad-precio también muy buena y que también he recomendado bastante. Claramente son unos auriculares alámbricos, como 4 de los 5 del vídeo, y están disponibles tanto en negro como en verde. Y a pesar de que soy muy fan del negro mate, me parece que en verde son unos auriculares súper llamativos y que les queda genial el color. Los materiales de construcción y el acabado de los auriculares son muy buenos. Están a la altura del diseño, por lo que a pesar de ser unos auriculares que podríamos considerar gama baja, se sienten realmente bien. En cuanto a su calidad de sonido, lo cierto es que es más que correcta por lo que estamos pagando, aunque a mí personalmente me parecen ligeramente peores en este apartado en comparación a los anteriores. Gracias a su diseño, tenemos una pequeña cancelación de ruido pasiva, que si bien no es gran cosa, se agradece. Son unos auriculares cómodos, no los más cómodos del vídeo, pero sí que lo son, realmente nunca recomendaría unos incómodos. Y quizás el único punto negativo que tienen es que la diadema, al ser tan gorda y de piel sintética, en verano puede que dé bastante calor en comparación a unos auriculares con una diadema de malla. Cuentan con micrófono cardioide integrado, que es el micrófono flexible con cancelación de ruido, el cual Razer llama Hyper Clear, micrófono más que suficiente para el chat de voz de cualquier juego y por último comentar que tienen controles integrados en los propios auriculares, algo que siempre los hace más cómodos. Mi conclusión es que son unos auriculares que me gustan mucho, calidad-precio muy buena, estéticamente muy bonitos y en sí una opción bastante segura. No son mis auriculares gaming favoritos del vídeo, pero sí que puedo decir que están en el top 3 para mí. En el segundo puesto están los Astro A10 de segunda generación, unos auriculares que sin duda merecen formar parte de esta lista. Son unos auriculares que he recomendado bastante y que me gustan en todos los aspectos. Los materiales de construcción y acabados me parecen buenos, pero lo que más me gusta es que son unos auriculares verdaderamente duros, muy difíciles de romper. Puedes retorcerlos, golpearlos, no con todas tus fuerzas claramente, y aún así lo aguantan todo, por lo que si no tratas tus auriculares muy bien, estos pueden interesarte y mucho. En cuanto a colores, están disponibles en negro, gris, blanco, lila y menta. En calidad de sonido, de nuevo, unos auriculares bastante decentes por el precio. Pero como es lógico, en estos rangos de precio la calidad de sonido para oídos no muy expertos o que no hayan probado muchísimos auriculares son difícilmente apreciables. Estos auriculares para mí son los segundos más cómodos del vídeo, almohadillas realmente suaves y cómodas, además de reemplazables, por lo que si se nos acaban desgastando mucho, no tendremos que cambiar de auriculares, simplemente las almohadillas. Cuentan con micrófono integrado giratorio, el cual se silencia cada vez que lo subimos, y además tenemos el control de volumen integrado en el cable de los auriculares. Estos tienen una versión compatible con PlayStation y PC, y otra compatible con Xbox y PC, por lo que asegúrate de elegir los de la plataforma en la que juegues si es que los vas a utilizar en consola. Mi conclusión es que son una opción muy sólida, me gustan mucho en todos los aspectos, y si no fuera por los SteelSeries que vimos anteriormente, esto sería mi opción si no pudiera gastar más. De lo contrario, si pudiera, ahorraría un poquito más y me haría con los del primer puesto que ahora vamos a ver. En el primer puesto están los Corsair HS65, unos auriculares que me vais a llamar pesado por recomendar tanto, pero es que me encantan. Estos auriculares son increíbles, cumplen en todos los aspectos y destacan muchísimo respecto a la competencia en el micrófono. De nuevo, son unos auriculares alámbricos, así que no repetiré mi opinión, simplemente eso, tenemos compatibilidad con absolutamente todas las plataformas. Su diseño me parece muy bueno, discreto y elegante en negro, y en su versión blanca no me gusta tanto, ya que tiene bastante gris y creo que quedaría mejor si fuera totalmente blanco, pero en general un buen diseño. La comodidad de estos para mí es la mejor de todo el vídeo, sinceramente son unos auriculares que se me hacen comodísimos. En cuanto a calidad de sonido, pues bastante bien, también para mí lo mejor del vídeo, ya que evidentemente Corsair no suele decepcionar y este no iba a ser el caso. Para lo que cuestan, ya os digo, me parece una calidad tremenda. Por último, vamos con el punto más fuerte de estos auriculares que como ya dije es el micrófono, y es que de verdad, no miento cuando digo que tiene mejor calidad que muchos micrófonos externos. De Corsair ya teníamos auriculares con muy buena calidad de micrófono, como los Virtuoso, pero que estos que cuestan muchísimo menos tengan una calidad aún mejor me parece increíble, por lo que si buscas unos auriculares con muy buen micrófono, para mí estos son la mejor opción del mercado, vaya. Mi conclusión es que son unos auriculares que son muy buenos en todos los apartados, pero que sobre todo, como ya os he mencionado, están a otro nivel en cuanto a micrófono. Para mí, los más recomendados del vídeo. Pues ya hemos acabado de ver todos los auriculares gaming del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas que auriculares gaming te convienen más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los auriculares junto a su correspondiente enlace Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!